Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. La historia de hoy es de un seguidor y se llama Mi madre es el único y verdadero amor. Nosotros venimos de una familia siempre grande. Yo soy el más chico, somos siete hermanos, son cinco mujeres y dos hombres. Y como yo era el más pequeño, siempre me tocaba dormir con mis padres o con una hermana o con mi hermano. Siempre dormíamos así porque no había cuarto para cada uno. Entonces, a medida que yo fui creciendo, yo muchas veces que dormía con mi papá y mi mamá, ellos me acostaban a los pies de la cama. Y yo muchas veces veía cuando mi mamá y mi papá tenían relaciones. Para mí eso era algo nuevo porque yo nunca había visto algo así y pues no sabía qué era. Yo una vez le pregunté a mi madre qué era lo que estaban haciendo y ella me dijo que estaba curando a mi papá porque se encontraba un poco enfermo. Yo en ese momento no lo entendí porque, como les dije, estaba muy chico. Pero a medida que fue pasando los años, ya fui entendiendo cómo eran las cosas. Ya cuando mis hermanas empezaron a casarse y no sé por qué no se iban de la casa y se quedaban viviendo ahí con sus esposos. Y yo también las veía a ellas cuando tenían relaciones con sus esposos. Para mí eso era como algo normal en la casa. Era algo que todos los días veíamos. O veía yo más que todo. Cuando ya estaba más o menos de unos 13 años, una vez escuché a mi mamá. Tenía como ganas de tener relaciones con mi papá. Y él no le pudo como corresponder porque ya en ese entonces mi papá tenía 60 años. Y él como que no le pudo corresponder. Yo empecé a sentir, desde hacía muchos meses atrás, yo empecé a sentir un aroma en mi mamá que ese aroma en mí me encantaba, me fascinaba. Y ese día se despertó como más ese aroma en ella. Y yo la pasé ese día como disfrutando su olor. Y para mí fue algo muy placentero. Así fueron pasando los días, los meses. Y ese aroma de mi madre no lo podía sacar de mi mente. Con ese aroma yo tuve mi primer orgasmo. Y así fueron pasando los días, los meses, los años. Hasta que yo ya conseguí pareja. Yo me casé. Yo me he casado en tres veces. Yo en ese momento tengo 50 años. Y yo me casé. Y yo, a pesar de todas las experiencias que he tenido, nunca he sentido ese olor que emanaba de mi madre. Yo siento que yo me enamoré profundamente de mi madre. Y hasta ahora no he podido estar con una mujer que tenga ese olor que tenía mi madre. Porque ninguna de las mujeres con las que he estado lo ha tenido. Yo, cuando estoy con mis parejas, con las que he tenido y actualmente con la que tengo, yo les digo mamita, cuando estoy teniendo relaciones con ellas. Yo les digo mamita, me encantas, te amo mucho. Pero acordándome de mi madre, a pesar de que con mi madre nunca pasó nada. Pero ese recuerdo siempre está en mi mente y no me lo puedo sacar de la cabeza. Y siempre, siempre, cuando yo tengo relaciones con mi pareja, yo le digo mamita, te amo mucho. Mamita, tú me enloqueces. Bueno, les digo muchas palabras con la palabra mamita. Y pues, para que ellas no sospechen, pues ellas creen que se lo estoy diciendo a ellas. Pero no, yo en ese momento estoy con la persona que estoy ahí, pero estoy pensando en mi mamá. A pesar de que mi mamá ya no está en esta tierra. Pero es algo que no lo puedo evitar. Ya, después de todo lo que yo he pasado, y muchas veces me pongo a reflexionar. Yo le pido perdón a Dios, le pido perdón a mi mamá y a mi papá por tener esos pensamientos y a la pareja con la que estoy. Pero es algo que no puedo evitar. Y yo creo que lo seguiré haciendo hasta el día que me muera, porque yo siento que mi mamá es el gran amor de mi vida. Y nunca la voy a olvidar hasta el día de mi muerte. Un consejo que les quiero dar es que si ustedes tienen niños pequeños, nunca duerman con ellos en la misma cama ni en la misma habitación, porque eso les puede causar un trauma, así como me lo causó a mí.